Por el Top pasaron cuatro mujeres increíbles que hacen parte del elenco de Planchando al Despecho. Ellas nos contaron que es lo más importante de hacer parte de esta producción. Hey amigos del Top, ¿cómo están? Estoy aquí con Planchando al Despecho, el elenco maravilloso. Unas mujeres divinas que hacen parte de esta producción. ¿Cómo están, niñas? ¡Súper bien! Muy bien, ¿y tú? Muy contenta. Bien, gracias. Bueno, les quiero preguntar qué significa para ustedes hacer parte de este elenco. Es terrible. No me pierdas. Amamos estar aquí. Estamos muy agradecidas además con Juan Carlos Maso, que es nuestro director, por juntar a esta partida de locas llenas de carne, de historia, de vida, de biografía, de lucha, de carreras, de amor por la gente. Y como siempre lo digo, es una manera de agradecerle a la gente también todo ese amor que nos da a través de canciones. Sí, yo siento que es un buen homenaje también. Esto no lo merecíamos ser esa. Es una oportunidad de cantar toda esta música y nos merecíamos también, nos merecíamos tener la posibilidad de juntarnos nosotras para podernos encontrar un escenario. Estamos felices. Así es. Es un año caminando en este barco y aquí vamos. Llegamos con este tour 2018, este primero de septiembre con todas las ganas y mucho más repertorio porque la plancha sí que tiene repertorio. Qué les puedo decir, planchando el despecho es un proyecto que me he disfrutado muchísimo porque para mí ha sido volver un poco a mis inicios y volver a cantar estas canciones con las que crecí. Así que simplemente me lo estoy gozando. Estoy para mí feliz de reencontrarme con el público, de poder cantar en vivo, de estar al lado de cuatro mujeres que aparte de ser mujeres que conozco de toda la vida, las admiro, las respeto. Creo que cada una es enorme en lo que ha hecho y ante todo tengo respeto y admiración por ellas y yo creo que eso es lo que hace que planchando sea un equipo y una familia muy especial. Aquí no estamos en competencia de egos ni de divas, aquí estamos compartiendo cuatro mujeres reales que han crecido, que han sufrido, que han cantado y que han llevado una carrera paralelo a una vida que tampoco ha sido fácil. Y yo creo que eso es la magia de planchando, de las mujeres que van a vernos, que nos ven y dicen, hey, ahí estamos nosotras representadas. Entonces esa es la magia de planchando, así que la invitación es para que ustedes no se pierdan ninguno de los conciertos que vienen de nosotras por todo el país. Para mí, planchando el despecho ha sido un reto, ha sido un regalo, ha sido muy motivador para mí. Me ha llenado de energía, aparte bailar y cantar y todo eso que yo nunca me había retado tampoco a hacerlo así tan de frente. Bueno, me ha resultado muy divertido, muy enriquecedor y cantar al lado de mis colegas maravillosas para mí cantar juntos, o sea, cantar juntos es de los regalos más bonitos que he recibido de planchando. Así que estoy feliz, muy bienvenidos. Este primero de septiembre, el Project Center en Bogotá, no se lo pierdo, ahí iniciamos y ahí no paramos. Así es. Bueno, ¿por qué la gente no se puede perder en estrellas musicales? Bueno, pues por todo lo que te acabamos de decir. Por casi nada. Realmente, realmente. Porque van a ver un show de música, de luces, de música en vivo, de historia. Van a revistar muchos momentos de sus vidas, así que simplemente es un espectáculo que hay que ver. Esa cantada, esa cantada que se van a pegar ustedes con nosotros, eso es una cosa que va a ser memorable para el resto de sus días. ¡Memorable! ¡Creen que es así! ¡Memorable! ¡Memorable! ¡Saludos de Pacheco! Bueno, entonces, para finalizar, un saludo para el top para todos nuestros seguidores. Bueno, somos planchando el despecho y les enviamos un saludo súper, pero súper especial. Y nos esperamos este primero de septiembre en el Royal Center. Así es. Besos para todos. ¡No se pierdan! ¡Chao! Estas mujeres pondrán a cantar a todos los asistentes a Grito Herido. Un evento imperdible para todos los amantes de la música de Planchar. Esto fue planchando al despecho en el top.